Y vamos de romería hacia nuestra segunda razón. La razón número dos para venir a Moguer es su romería. Cada segundo domingo de mayo los moguereños celebran su romería en honor a la señora de Moguer, la Virgen de Montemayor. La peregrinación comienza el viernes anterior, cuando las hermandades salen hacia la ermita que custodia a la señora y donde la Virgen de Montemayor decidió que debía estar su casa. Estamos aquí debajo de una encina símbolo donde apareció nuestra patrona la Virgen de Montemayor. En un lugar donde el monte, Montemayor, el monte alto de Moguer, aparece la Virgen. La Virgen aparece entre inmensos matorrales, matorrales donde un sacerdote moguereño viene a orar, a hacer su retiro, a hacer su oración y se encuentra la Virgen. Al encontrarla se la lleva al pueblo, al llegar al pueblo la Virgen desaparece. Al día siguiente vuelve y se vuelve a encontrar a la Virgen, donde vuelve a llevársela al pueblo y la Virgen vuelve a desaparecer. Y es cuando a la tercera vez que le aparece la Virgen, se la vuelve a llevar y a la Virgen le dice que aquí se le haga una ermita, donde se podrá venerar. La romería es una de las más bonitas y coloristas de la Baja Andalucía. Durante tres días los moguereños acogen a sus hermandades filiales, que vienen de todas partes de Andalucía y conviven en los chozos en honor a la patrona. La romería data de los años 50 y es un grupo de moguereños que con su fe y devoción y unos sacerdotes capuchinos de Moguer vienen a pasar el día aquí, a pasar un día en torno a la Virgen, un día a celebrar la fe y la devoción hacia ella. A partir de ahí ya todos los años, un segundo domingo de mayo, se viene celebrando esta convivencia, que se convierte ya en una romería, una peregrinación, un llegar hacia nuestra patrona. La Virgen, antes de celebrarse su romería, la Virgen se llevaba a Moguer para celebrar sus fiestas patronales el 8 de septiembre. Eran llevadas por mujeres, las costaleras eran mujeres. Hoy en día son hombres quienes la llevan, no es la Virgen original, la Virgen original desapareció en el año 36. Ya conocéis nuestras romerías y esta es una de las razones para visitar Moguer. Desde este mismo lugar donde apareció nuestra patrona, la Virgen de Montemayor, os invito a que vengáis a visitar nuestras romerías el segundo fin de semana de mayo. ¡Gracias!